Oh gloria a tu nombre, ahí donde estás, adora su nombre, glorifica su nombre ahora, levanta tus manos al cielo y adórale, adórale, glorifica su nombre, dale toda honra, toda gloria. Oh moradora de Sion, alaba Jehová, que grandes son sus maravillas, oh moradora de Sion, alaba Jehová, que grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré, que grande es su hermosura. Y al estar en su presencia, gozoso cantaré, al Señor alabaré, oh moradora de Sion, alaba Jehová, que grandes son sus maravillas, oh moradora de Sion, alaba Jehová, que grandes son sus maravillas, sobre los montes y collados a mi amado buscaré, que grandes son sus maravillas, que grandes son sus maravillas, oh moradora de Sion, alaba Jehová, que grandes son sus maravillas, grandes son sus maravillas, oh moradora de Sion, alaba Jehová, grandes son sus maravillas, oh moradora de Sion, alaba Jehová, grandes son sus maravillas, oh moradora de Sion, alaba Jehová, Grandes son tus maravillas Tú eres grande Jehová Grande es tu nombre Tú eres grande Jehová Grande es tu nombre Tú eres grande Jehová Grande es tu nombre Oh moradora de Sion, alaba Jehová Grandes son tus maravillas Oh moradora de Sion, alaba Jehová Grandes son tus maravillas Tú eres grande Jehová Grande es tu nombre Tú eres grande Jehová Grande es tu nombre Oh moradora de Sion, alaba Jehová Grandes son tus maravillas Oh moradora de Sion, alaba Jehová Grandes son tus maravillas Grandes son tus maravillas Grandes son tus maravillas Oh moradora de Sion, alaba Jehová Grandes son tus maravillas Oh moradora de Sion, alaba Jehová Grandes son tus maravillas Grandes son tus maravillas Grandes son tus maravillas Grandes son tus maravillas Tú eres grande Jehová Grande es tu nombre Tú eres grande Jehová Grande es tu nombre Tú eres grande Jehová Grande es tu nombre